Bienvenidos a Palmas del Cesar. Somos una empresa ubicada en el kilómetro 113 vía al mar en el corregimiento de minas al sur del departamento del Cesar en Colombia. Hace más de 59 años producimos y procesamos frutos de excelencia ambientalmente sostenibles y socialmente responsables, convirtiéndonos así en una empresa palmicultora líder en la región, dedicada a los procesos de producción de fruta y de extracción de aceite crudo de palma y de palmiste. El talento, la creatividad, el compromiso y la pasión por el servicio son propios de nuestra cultura organizacional. Los principios y valores de nuestra gente hacen de Palmas del Cesar una compañía en permanente búsqueda de la excelencia. El talento de nuestros trabajadores y la pasión con la que trabajan a diario nos impulsan a ser una fuente de progreso y desarrollo regional, mientras resaltamos siempre la labor y los valores de nuestros colaboradores. Estamos convencidos que sin los seres humanos sería imposible hacer que las cosas funcionen correctamente y se orienten hacia el logro de nuestros objetivos. Por eso, nuestro compromiso, nuestro empeño y nuestra creatividad estarán al servicio de todo aquello que represente para nuestra gente bienestar y progreso, crecimiento y valor, respeto, reconocimiento y diálogo con tolerancia. ¡Gracias! 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 Gracias.